Música Ay, 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 malaya el amor malaya caramba Ay, 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 malaya el amor malaya caramba Ay, 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 y quien me enseño a querer paisana Ay, 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 y quien me enseño a querer paisana Morena que habiendo nacido libre caramba Morena que habiendo nacido libre caramba Ay, 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 yo sola me cautivé paisana Ay, 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 malaya el amor malaya paisana De los cien imposibles que el amor tiene caramba De los cien imposibles que el amor tiene caramba Ya llevamos vencidos, noventa y nueve paisana De los cien imposibles que el amor tiene paisana El amor tiene madre, cachicandante caramba El amor tiene madre, cachicandante caramba Al que le caiga el guante, que se lo chante paisana A la golosan, golondero, porque me muero paisana Tengo que morir cantando, ya que llorando nací Que las penas de este mundo no son todas para mí Eso de ser inocente, ja, 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 ja Tu cabeza reclinara, ja, 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 ja Y mi mano delicada, ja, 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 ja Cariñosa por tu frente Y embosara del aroma, del aroma de tu aliento Ay, oh María, ay mi fortuna, ay cual ninguna, yo trocaría, mi fortuna trocaría, oh María, mi fortuna trocaría Ay, oh María, quien dijo amor, como no dijo veneno, toma, 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 que toma, que te voy a dar Una naranjita dulce, samba bien dulce del naranjal, toma, 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 que toma, que te voy a dar Una naranjita dulce, samba bien dulce, lo que Dios me dio vale por diez Gracias por ver el video